Gory 5 12400 hasta 5 GHz también por ahí llegó el rumor de que AMD avienta la piedra y esconde la mano y por si esto fuera poco también por ahí algunos nuevos rumores y cositas acerca de la nueva RTX 3050 y el trato de Microsoft con Activision, todo esto y más después del corte, vamos para allá Ectos Digitales, bienvenidos de nuevo, yo soy Ed Corsa, estas son las Tecnoticias, su noticiario semanal de tecnología aquí en Droga Digital y bueno pues vamos a arrancar, recuerden que tenemos varias notas, algunas un poquito más random, las de hardware y también nuestra tradicional nota de vehículos y bueno pues ya sin más, les recuerdo que nos pueden ir dejando su like desde este momento y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho por si esto también no los tiene contentos, denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos nuevos ahora sí, vamos a la primera nota y abrimos con algo que parece una costumbre de Microsoft que es casi siempre hacerse de muchas compañías y al final ser tachados de monopolio, pero no nos vamos a meter de ese lado sino que ¿qué pasó ahora? del lado de la división de Xbox también se compró lo que es Activision, Blizzard y bueno pues un montón más de estudios ¿y qué pasó con esta unión de Xbox con los estudios? bueno pues a muchos los tiene preocupados porque franquicias como Call of Duty pues no quieren que sean exclusivas de Xbox porque evidentemente el crossplay les ayuda a todos ¿no? que puedas jugar en tu Playstation, en PC, en consolas y demás entonces en este caso ya salió Phil Spencer el encargado de Xbox y bueno pues en su cuenta de Twitter anunció que no debe de haber ningún problema acerca de este punto porque no se va a volver exclusivo de Microsoft el tan añorado título de Call of Duty que bueno pues va a seguir teniendo entregas en todas las consolas que se lo permitan así es que bueno también lo que estaban diciendo es que pues no se espera que todos los títulos de los estudios que compre Microsoft se vuelvan exclusivos de todas maneras planean seguir teniendo esa competencia aunque no sabemos que tan bien vayan a quedar los ports hacia la consola de Sony ahora que estos juegos y bueno estas marcas trabajan directamente para Microsoft y como muchísimos de ustedes probablemente escucharon la semana pasada Bitcoin sigue cayendo y cayendo y cayendo todo esto porque pues ha habido varias noticias que están tambaleando el mundo de las criptomonedas entre estas el Banco Central de la Federación Rusa, el CBR, está bueno pues anunciando que podrían tomar medidas para la prohibición de criptomonedas en el país y no nada más acerca del uso así de que tú puedas minar tus criptomonedas dentro del territorio de Rusia sino que también por razones políticas y demás están viendo si a lo mejor también prohíben las transacciones y la posesión de criptomonedas esto ya se me hace un poquito exagerado hay que tener en cuenta que Rusia es el tercer país del mundo con más mineros en todo lo que hay entonces ahí si es interesante ver cuánta electricidad están utilizando y todo el punto del impacto ecológico y sobre todo qué tanto control quiere tener el gobierno ruso sobre del dinero y demás cosas que están pasando dentro de su territorio entonces también es interesante verlo de esa forma porque obviamente el control del mundo que tenemos ahorita no va a ceder ante unos nerds con computadoras que están haciendo dinero de la nada verdad entonces ahí está el punto que siempre se retractan como diciendo que no es que realmente lo que estamos haciendo es proteger a los inversionistas proteger a la gente que tiene todo esto y bueno pues también hay ejemplos como lo que pasó en El Salvador que ahorita la gente ha perdido mucho más dinero por las inversiones en Bitcoin que ha tenido este país que realmente lo contrario que iba a pasar pero también tengamos en cuenta que ahorita es como el invierno de las criptomonedas y que posiblemente baje, 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 baje y después estalle otra vez como ha pasado en ocasiones anteriores que es lo que ya podemos predecir con las criptomonedas a menos que si de plano se perdiera totalmente el valor del Bitcoin lo cual lo dudo bastante al menos no de manera rápida esperemos que repunte un poco más para toda la gente que tiene inversión en criptomoneda y si tú eres de los traders que tienen ahí bueno pues es momento de aguantar por cierto recuerden que los enlaces a esta y las demás notas se los voy a estar dejando en la descripción del video y bueno pues muchísimas gracias al men de los minutos por ayudarnos con los timecodes de todo lo demás también para que ustedes le pongan ahí gracias en el mensajito y bueno continuamos y ahora vámonos a hablar de AMD que no tuvo la mejor semana pasada que pudo haber tenido gracias al lanzamiento de sus tarjetas Radeon RX 6500 y 6400 bueno 6500 XT y 6400 estos GPUs originalmente estaban pues planeados como GPUs de portátiles de hecho por eso tenemos las características recortadas que estábamos viendo como las cuatro líneas PCI Express 4.0 y que al final no se vieron integradas con algunos chips de hecho prácticamente hubieran sido para algún APU pero no llegaron al mercado como tarjeta de video para APU sino que se les subió un poco la frecuencia se utilizó un DAI más grande y otras cosas así para poderlos utilizar directamente como GPUs en una placa como tenemos aquí de hecho también la limitante de los dos monitores tiene sentido cuando hablamos de esta placa y sobre todo el punto que a todos nos tuvo así de que no es posible con esto fueron las reducciones de capacidades en términos de encoding de video y también lo que es la memoria VRAM 4 GB de VRAM que esto también nos lleva a otro chisme de AMD que más allá de la pérdida de hasta 13% de rendimiento por los buses PCI Express 4.0 a 3.0 cuando utilizas esta tarjeta en equipos anteriores a una motherboard X570 por ejemplo viene algo muy interesante porque durante el lanzamiento de sus tarjetas anteriores las RX 5500 XT obviamente en ese nivel de entrada también tenían tarjetas con 8 GB la vez pasada y tenían por ahí los lemas de que 4 GB de VRAM ya no era suficiente para los juegos actuales hace año y medio y ahora al parecer ya vuelven a ser suficientes solamente porque ellos tienen un GPU que vender pero bueno ahí está el punto ustedes que opinan obviamente esta tarjeta va a venir con un desempeño un poquito mermado sin embargo viene ofreciendo buena experiencia para los gamers de juegos que sean competitivos que no sean tan demandantes y sobre todo porque de todas maneras tiene un rendimiento similar al de muchas tarjetas en el mercado que están ahí y que ahorita por temas de disponibilidad va a ser bueno que haya un contendiente más y que esté en un proceso de manufactura diferente a las otras tarjetas para que igual los ilicios no se estén peleando unos con otros entonces eso es bueno tiene sus puntos buenos tiene sus puntos malos definitivamente si es el GPU que tú estabas buscando que bueno si no si estás enojado con el producto que nos dieron igual que nosotros que estamos inconformes no tanto enojados sino inconformes se vale hablar pero vamos a revisar qué más cosas vienen en el futuro del lado de AMD y sobre todo ver qué otros productos de competencia existen actualmente en el mercado y cuál te puede dar mejor valor por tu dinero ahora sí vámonos a la próxima nota ahora del lado de Nvidia vamos a platicar de la RTX 3050 que ya por fin apareció en 3DMark por ahí alguien hizo pruebas y salieron estos resultados y es hasta un 24% más rápida que la Radeon RX 6500 XT recuerden la ley del 20% esto son buenas noticias 24% es algo que ya vas a notar bastante nada más de ponerla y utilizarla la 6500 XT te estaría dando un rendimiento como de una 1660 más o menos 1660 Ti del 2019 y esta sería una tarjeta que ya te está dando más rendimiento estaremos pegándole más o menos a una 2060 pero con los RT-Cores de segunda generación y obviamente pues ya preparada también para todo lo que serían las técnicas de escalado con inteligencia artificial Deep Learning Super Sampling DLSS de Nvidia y bueno pues todos los códex de video que no nos encontramos en el producto de AMD aquí si no hay mucho por donde verle realmente es un producto interesante y bueno pues ahí tenemos que incluso salieron los resultados de las pruebas de 3DMark por ejemplo la 3050 en Fire Strike 1080p dio un resultado de 15843 puntos mientras que en la 6500 está dando 15260 es tan cerca pero no tanto ahí si la 1660 Ti está planchando este GPU con 16774 puntos sin embargo recordemos que pues no existe DLSS para 1660 Ti solamente poder bruto y no en todos los casos te vas a salvar con el poder bruto de este GPU dedicado en una prueba más moderna y demandante de hardware ya actual sobre todo con DirectX 12 Time Spy nos está entregando un resultado de 6166 puntos la 3050 contra 6360 de la 1660 Ti y la 6500 se queda hasta atrás con un resultado de 4970 puntos en esta filtración entonces ahí le pueden ir midiendo más o menos como van las cosas obviamente pues las pruebas con Ray Tracing algunas no las corre la 6500 XT ninguna las corre la 1660 Ti y pues ahí la ventaja se la llevaría evidentemente la 3050 con las capacidades de Ray Tracing que tiene pero bueno ustedes que opinan estaban esperando este GPU no lo estaban esperando o siguen cruzando los dedos para ver que tan bueno sale ya al final y hablando de salir estamos a unos días de lanzamiento oficial que ya había dicho Nvidia desde CES que es por ahí el 27 de Enero y pues en Perú si exactamente de todos los lugares en Perú apareció listada la 3050 por un precio interesante porque viene en un combo con memoria RAM y es interesante este combo se llama combo impactrueno y es la RTX 3050 con DDR4 8 GB a 3200 MHz entonces bueno es de la marca Gile Orion y es interesante ver este bundle pero bueno tenemos que es un GPU que ya conocemos que es 24% más rápido que su competencia directa y bueno pues viene con el GPU Palit RTX 3050 Dual OC nada mal está interesante ver la oferta y eso se filtró del lado de Perú como lo ven ustedes digo salió por ahí ya más o menos con eso podemos ir redondeando los precios que vamos a esperar en Latinoamérica con o sin bundle más o menos para que le vayan echando números vamos a lo que sigue y ahora si vámonos a algo que estábamos hablando desde el principio Intel Core i5 12400 a 5 GHz esta es una proeza de overclocking que alcanzó este de Ravauer es un overclocker alemán ya muy famoso del que hemos hablado aquí anteriormente y bueno pues que pasó puedo llevar el 12400 hasta los 5240 MHz es decir 5 GHz y es interesante porque el reto que se puso fue llegar al rendimiento de un Ryzen 7 5800X y en algunos casos se logró tener un rendimiento mayor incluso a pesar de que el Ryzen 7 cuenta con dos núcleos y cuatro hilos de procesamiento más lo cual es interesante y bueno pues también hasta hace un tiempo se requerían placas base Z690 por ejemplo las ASUS Republic of Gamers y que eran de más de 700 dólares pero al momento de pasarles yo esta nota ya se puede hacer con placas mucho más modestas en este caso estaremos hablando por ejemplo de una ASUS Republic of Gamers Strix B60i o la Strix B60F donde las dos pues ya tienen opción a modificar el BSLK para que ustedes puedan mover el reloj y el multiplicador y varias cosas de procesadores que incluso ni siquiera llevan bueno que ni siquiera vienen desbloqueados esto es interesante para la gente que quiera meterse a los fierros a ver hasta dónde pueden llevar todo esto aparte es interesante porque todo lo llevaron en cotas relativamente stock no subieron tanto de consumo ni nada y bueno pues aquí lo que estaban diciendo es que llegaron a una temperatura de 93 grados celsius en la prueba de estrés con el disipador de referencia consumiendo 117 watts de energía y en gaming el consumo puede bajar hasta 70 watts las temperaturas son mucho más bajas de 80 a 86 grados celsius en Battlefield 20 42 que bueno ahí estamos y está ofreciendo un resultado muy similar al Ryzen 7 5800X que ya habíamos dicho el Core i5 alcanzó los 5932 puntos en Cinebench R20 mientras que el Ryzen 7 se quedó en 5967 están muy cerquita los dos de hecho está tantito abajo el Core i5 pero nada mal sobre todo porque son unos números muy muy intensos la verdad y ya que estamos hablando de Intel Intel y la escasez de chips y sobre todo los problemas de la cadena de suministro parece que han revitalizado a la compañía para hacer nuevos proyectos y que creen pues acaba de anunciar una inversión de 20 mil millones de dólares para una nueva fábrica de chips en Ohio de hecho ya hemos hablado de esto con anterioridad y es importante denotar que todo esto pues va a ayudar a que ya no haya escasez de chips o al menos que se tenga una capacidad descentralizada de manufactura de estos silicios para que todo el mundo pueda tener acceso a las cosas tanto sector automotriz como tecnología como no sé telefonía como PC gaming como todo lo demás sobre todo contando que Intel ahorita le está apostando durísimo a poder ellos ser autosuficientes nuevamente en cuestión de producción y no tener que estar dependiendo por ejemplo de TCMC para la manufactura de ciertos productos esta inversión se prevé que va a ser para la construcción de una mega fábrica de al menos dos plantas donde se emplearán al menos 3 mil personas y bueno pues la construcción va a empezar este año este 2022 y deberá estar operativa en el 2025 si ya sé que suena lejos pero de todas maneras es bastante rápido si contamos todo lo que tienen que hacer desde pues construir los edificios tener los facilites y conseguir a la gente para que trabaje ahí además de pasar las homologaciones y sobre todo verificaciones de que todo esté en orden aparte de las legislaciones locales de donde de ahí de Ohio donde la vayan a poner pero bueno como lo ven es interesante y yo creo que es importante que se hagan este tipo de inversiones ojalá hubiera algo así en mi país poco más digo Intel tiene inversión en México eso se los agradezco enteramente pero me gustaría que hubiera más cosas que produjeramos un poco más Costa Rica ustedes si producen chips como andan saludos saludos a toda Latinoamérica continuamos a la próxima nota y antes de dejar al Team Blue vamos a hablar de otra filtración jugosa que anda por ahí y de que estoy hablando pues muchos de ustedes querían saber que está pasando con las gráficas Intel Arc y bueno Intel no nos ha dado información de ningún lado de hecho están muy apretados con las filtraciones no ha salido nada lo cual quiere decir que están realmente cuidando esos embargos y también quiere decir que cuando hay filtraciones es porque algo quieren que se vea entonces bueno que pasa con esta Intel Alchemist bueno por ahí se dejó salir en el sistema en el software de benchmarking si software Sandra una Intel Arc Alchemist que está dando un desempeño mayor al de la 3070 Ti de Nvidia entonces esto ya nos habla de que vienen pues al menos competitivos en ese bloque y aunque fuera la más pesada en rendimiento la 3070 Ti creo que es un muy buen rango de cosas competitivas por ejemplo si tuvieran algo desde la 3050 hasta la 3070 Ti creo que es el grosso de la población y no necesitan irse por un producto Halo que nadie va a comprar o que muy poquitos van a comprar están yéndose por donde más hay que es como por ejemplo lo que pasó con Ryzen cuando recién entraban estos procesadores y bueno las cosas que nos pueden dar de los detalles técnicos de esta tarjeta Intel Arc que se dejó ver son 512 execution units que bueno son 4096 núcleos y bueno pues en una frecuencia de 2.10 GHz así como de 16 GB de memoria GDDR6 en una interfaz de memoria de 256 bits que es apropiada y bueno todo esto estamos hablando de que es un rendimiento general para todo propósito aunque también se espera que el rendimiento de esta Intel Arc mejore porque siguen siendo ahora si que pruebas o betas del hardware y no estamos hablando todavía de un Golden Master o de la pieza que ya va a salir a producción esto es interesante también por ahí anda que podría llegar a competir por ejemplo con la 3080 así al 2x2 y recordando que pues un TDP de 225 watts ahí estaría muy bien y bueno estaría en mejor posición por ejemplo que los productos de AMD que ahorita están sufriendo por algunas cosas sobre todo cuando tenemos en cuenta que ya Intel prometió su tecnología Intel XESS que es prácticamente un DLSS o un Deep Learning Super Sampling en este caso de parte de Intel también por inteligencia artificial para mejorar los gráficos sin impacto al GPU está interesante ¿no? me gustan los resultados que están saliendo pero tenemos que esperar a ver si hay disponibilidad a ver si hay precios a ver que tal vienen y si no tienen algún error así fatal de primera generación que a veces pasa con los productos que recién salen pero bueno toda la suerte del mundo Intel ojalá que llegue con buenos productos y que nos ayuden a saturar el mercado con más cosas y más opciones pero que sean competitivos no nada más en precios sino también en calidad ahora sí vamos a la próxima nota y por cierto también quería avisarles que tenemos un canal extra que se llama DDN Clips donde ustedes pueden revisar pequeños recortes de los streamings y otros videos que tenemos ahí para temas en concreto para que no se tengan que chutar el streaming completo de 6 horas o lo que sea y que puedan llegar ahí directamente de hecho hay algunos extractos muy interesantes entonces les recomiendo que le echen una pues un oclayo ahí a ese otro canal les dejamos el enlace también en la parte de abajo y si no la tarjetita en algún lado aquí de la pantalla muchísimas gracias y ahora sí vámonos a la nota de vehículos de estas Tecnoticias y pues si ustedes recuerdan los automóviles Tesla pues ellos operaban todo su sistema de entretenimiento con hardware de Intel de hecho utilizaban unos chips custom de tipo Atom y ahorita decidieron cambiarse por AMD Ryzen curiosamente el cambio a AMD Ryzen ha tenido un impacto pues digamos notorio en la vida de batería de estos automóviles y no de la manera positiva que lo hemos visto por ejemplo con las laptops con Ryzen que si han alcanzado muy buenos tiempos de vida sino lo contrario de hecho estamos viendo que algunos modelos han tenido una reducción en la vida de la batería de hasta 22 kilómetros de distancia lo cual pues es bastante si tú estás esperando cubrir distancias largas en tu automóvil eléctrico y bueno aunque si la consola central ha mejorado notablemente porque eso sí honor a quien honor merece es mejor hardware el que está metiendo MD y obviamente su potencia de gráficos también es mucho mayor para todo el entretenimiento que tienen allá adentro recuerden que se pueden jugar algunos títulos tipo PC ahí pero que en general creo que en un vehículo valoras más la distancia que puedes recorrer que los juegos que puedes jugar en la consola de en medio digo es algo que a mí me parece estamos hablando por ejemplo que el Tesla Model 3 con procesador Ryzen está dando una autonomía de hasta 602 kilómetros que es prácticamente 22 kilómetros menos que el otro que utilizaba Atom de Intel y bueno pues también depende de cuál sea la configuración que tengas aquí porque en realidad la pérdida puede ser de hasta 22 kilómetros pero no quiere decir que siempre sea el caso dependiendo podrían ser 11 kilómetros lo mínimo registrado que pierde el modelo y sin embargo por ejemplo si nos vamos al Tesla Model Y este no solamente sobrevivió el cambio de hardware sino que también su autonomía aumentó de 26 entre 26 y 34 kilómetros pero no es por los procesadores de AMD sino que es porque le pusieron una batería más grande que pasó de 77 kilowatts a 82 kilowatts lo cual quiere decir que quizás con el hardware de Intel hubiera durado un poco más pero aquí ya tienes lo mejor de ambos mundos una mejor batería y de todas maneras tienes el mejor entretenimiento ¿qué opinan ustedes de esto? ya es un punto a tener en consideración así como cuando compras un teléfono que a veces dicen no quiero la alta tasa de refrescamiento porque me va a bajar la pila de volada o no quiero que tenga tanta resolución porque también eso ocupa el GPU todo el tiempo y la pila se va rapidísimo o la cámara también está utilizando mucha batería no sé esas son cosas que luego a veces para cuando quieres que dure el teléfono todo el día te pasa y ahora también está llegando a los automóviles ¿cómo ven ustedes? ¿qué opinan? y ya para cerrar les voy a pedir que me regalen un like si les gustó este video un dislike si ayudan a los pobrecitos gatitos que no tienen la culpa de nada y que se suscriban al canal si todavía no lo hacen recuerden que también tenemos redes sociales donde ustedes pueden seguir a Droga Digital y bueno pues a mí me siguen como arroba Corsa Ed en Instagram y bueno pues ya sin más que decir estas son las Tec Noticias yo soy Ed Corsa para Droga Digital y estamos en el viaje nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!